Hay quienes anticipan que para el mes de abril, mayo y poquito antes, febrero, marzo, abril, mayo, el frijol va a valer 80 pesos el kilo. Ahorita se está llevando a la Ciudad de México, oíganlo bien, todo el frijol o el poquito frijol que está saliendo de lo que es riegos. Ahorita, incluso los coyotes lo están pagando a 35 pesos el kilogramo. Imagínate en la Ciudad de México cómo lo van a poner, Chato, de menos a 70 pesos, 50, 60, 70 pesos. La situación se va a complicar. Yo, ¿qué le puedo sugerir? Compre frijol ahorita, porque después va a estar bien complicado. Eso es por un lado. Por otro lado, el poquito frijol de temporal que vaya a surgir, a quienes les vayan bien, van a vender. O sea, van a esperar enero o febrero que el frijol está más caro. Pero los que produzcan poquito, casi lo van a dejar para el consumo local y para grano, para el año que entra, a ver cómo está la temporada. Platicamos con comerciantes de frijol. La producción de frijol, sin duda, está obligando a que el precio se esté incrementando. Hoy en día, Mundial de la Alimentación, qué difícil va a poner esto, ¿no? Los precios yo creo que van a estar estratosféricos en un par de meses, quizás. Pues tal vez sí, pero no. Por ahí en junio, en julio, agosto, por ahí va a andar, pero súper caro el frijol. No hay. Sí, ahora el poquito que están llegando de los riegos de aquí, de la cercanía de San José de Lourdes, de todos estos que tienen riegos, se está yendo para otro lado. Están cargando a México, a Querétaro. Los camiones están saliendo de aquí para allá. Hasta hace un año, por ejemplo, el precio del frijol, yo sé que depende de la variedad, pero ¿en cuánto andábamos? 25. 20, 25. Sí, exactamente. ¿10 o 15 pesos más? Exactamente. ¿Esto es efecto de la sequía, sin duda? Por la sequía. No, acá para con otro, al lado del mezquite no tenemos casi nada, muy poquito lo que se va a dar allí. ¿Por qué? ¿No sé, 100, 200 kilos por hectárea, si es que se da? Si es que se llega a dar, porque uno está muy chiquito. Sí. Apenas con esta, salió alguno que otro que estaba todo enterrado. Sí, claro. Apenas acaba de salir el frijolito. Claro. Pero ya estamos esperando también muy pronto la... Pues más que nada el frío. Y ahora... Los campesinos, si es que se da la producción, va a haber oferta, ¿verdad? ¿Va a haber precio? Pues sí, más o menos, pero pues ahorita la gente lo quiere es dejar hasta para la semilla del año que entra. Porque si no hay semillas, ahora si llega el agua a tiempo, la semana, el año que entra, ya no va a haber ni qué sembrar. Así es de que la poca que haya, poco ni lo quiere vender la gente para dejarlo para semilla también. Ok.